El juego argentino, Dorf Hammer for High, ya se encuentra disponible en Steam. Luego de un exitoso paso por el Nextfest, la desarrolladora Ravegan publicó su último trabajo, el cual se puede adquirir a través de Steam. Se trata de Dorf Hammer for High, un plataformero de creación de recursos cooperativo online muy divertido y adictivo. Dorf es un party game multijugador en el que tendrás que trabajar en la creación de armas y armaduras a través de combinaciones de materiales. Para ello participarás en una batalla que avanza acorde al desempeño de los jugadores. Se desarrolla como un juego de plataformas 3D. Esta aventura se puede jugar de manera cooperativa online hasta 4 amigos en sus diferentes modos de juego. En el modo campaña encontraremos un desafío compuesto de 5 regiones y 30 niveles realizados totalmente a mano. Tendremos que ascender por la montaña de hierro mientras ayudamos al varón sin tierra a llegar a la fortaleza. El juego también cuenta con un modo arcade de 10 niveles donde podremos elegir el orden que queramos para atravesar cada uno de ellos. El modo versus battle es un enfrentamiento 2 contra 2 en el que te enfrentarás contra tus oponentes en 5 arenas diferentes. Todos estos modos se podrán jugar en solitario o con amigos. Ya puedes adquirir este nuevo desarrollo nacional. Si lo que buscas es divertirte en rápidas partidas con amigos, este juego es ideal. Y de paso, apoyas la industria nacional de videojuegos.